Chico, arroja la bola, arrojala, arrojala, digo, arrojala, cielo, se me escapó, atrapala, hijo, es la rock and roller de Silvapen, mírala, mira la bola, digo, oh, oh, la señora gallina, mira cómo se desliza la roller, digo, la bola, qué suave es que es la rock and roller, digo, qué suave se desliza la roller con toda la onda, digo, la rock and roller de Silvapen, qué cosa, digo, mira qué precio tiene, chico, la bola, digo, la roller, nueva rock and roller de Silvapen, pasa la bola, digo, la roller, chico, pasa, pasa.